Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, llegó la constituyente y en esa me... Profesora Lilian Rodríguez Profesora Lilian Rodríguez Profesora Lilian Rodríguez Profesora Lilian Rodríguez que se puedan volar las personas o las ideas que son contradictorias con la revolución. ¿Por qué me postulo? Muchos que me conocen a prosperidad, si está jubilada, ya debería estar en su casa o con mis chicas del club de abuelos. No me veo. No me veo encerrada en mi casa viendo cómo matan a nuestros jóvenes, cómo transforman y cambian la manera de pensar de nuestros muchachos. Tenemos debilidades allí. Y hay debilidades en nuestra carta mágica. Estas debilidades son las que nosotros vamos a tratar de cortar. Pero son ideas de la propia Lidia. No. Gente a la constituyente. 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 Gente a la constituyente.